Bueno, la entrega de premios va a ser la semana posterior a la elección del grupo ganador. Cada integrante del grupo ganador va a recibir como premio una tablet y el colegio al cual pertenece van a recibir una orden de compras por el mismo valor. Tanto el primer puesto, el segundo como el tercero van a recibir un diploma de distinción. Luego de la elección y de la entrega de premios, en el hall de la cooperativa se van a exponer todos los dibujos para que toda la comunidad pueda ver cómo trabajaron los chicos y bueno, desde ya invitamos a todos los chicos, tienen tiempo hasta el viernes 2 de octubre para participar para entregarnos los dibujos acá en la cooperativa hasta las 14 horas. Y agradecemos a todos los chicos y escuelas que ya nos alcanzaron los dibujos, que son muchos, por su participación. Bueno, como dijo Fernanda, le agradecemos a todos los que van a participar los invitamos a los que todavía no participan a que participen y creo que siempre todas las cosas que ha emprendido la cooperativa ha tenido mucha participación y aceptación por parte de la comunidad y lo único que nos queda es agradecerles y agradecerles a ustedes que están siempre presentes para difundir todo esto en la comunidad y que se enteren toda la comunidad y los socios de la cooperativa. Muchas gracias.